hola amigos bienvenidos bienvenidos aquí aldea el jabalí y aquí tenemos a jimmy que hoy pues él dijo ayer pasaba una moto ahí miren y se ralió el pie y dijo él ya estas espinas ya me caeron mal miren este es guachipilín vamos que no es guachipilín pura espina por chipilín se ve a la vez la hojita sí pero la hojita se ve pura la hoja de chipilín casi 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 y mejor le dije yo pues entonces hay que cortarlas si esto tiene espina a cada vez mi cuñado trajo unos muchachos también a chapear estaba peor vos había un gran palo aquí me limpiaron bien desde ese entonces ya no se ha pegado un machetazo acá pero ya que jimmy está ahí con esas fuerzas de ñeco fuerza de queco es tener ñeco para hacer fuerza de queco cortame ahí todos esos porque si no crece 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 voz y ahí se va a quedar y después va a estar peor la cosa si vos ajá allá está pedro ve sacando agua y por acá esto es aquí es un barejones palos pero recordarán ustedes a que le pegamos fuego pero hoy no me animo por el cable de la luz ajá pero es basura pues son troncos poco a poco se va a ir terminando acá aquí hay más espina miren este si ve este fue el que se me trabó el kite a mí ve y me enredé y que si este ve el de uno entra acá se me enredé el kite aquí me me raspe también pero ahí está jimmy que sólo ganas va jimmy para dónde lo vas a poner puede ganar en él eso sí ahí se seca y se quemó ahí está al volar el machete de una vez porque si no va a crecer y crecer mira este que está más grande voz todo ahí ve todo aquí en entrada y ya no me había dado cuenta todo acá en entrada mira voy jimmy mira este canalón que está aquí vos esto hay que botarlo mira este está grandote ve también se va a ir al destase el machetazo eso está bueno jimmy que me apoyes aquí en en chapía de él salió me dijo y cavada encontrar machete con el patajo dame el machete volví a cortar eso a la delidad dijo ella no ha sido a conseguir leña y ya no creció en ríos estaba sucio el río a yo vio aquí no mucho fíjate ajá está viendo si vos aquí no dónde vive la misa la tienda de la misión de chino otros chinos es que venden recarga y de chino vos no yo uso claro ahí ves mira puede tal vez se corta esas que me hace tanto la abusiva y simulación grandote que está aquí en el tráfico se ve o se ve o sea que estaba perrón digo todo feo es pero ya que me lo a quitar todo y como ahorita está viendo crees el monte va a crecer el pasto bueno día chapeando es que se ralió ahí con ese es un espino que estaba ya entonces aprovechando la buena causa cerró un machete de ustedes creo que es el machete a que sí se puso ahí a cortar como estamos calidad así está malo me jodí porque me tomé un poco de café es un retorcijón de estómago y un ardor de estómago yo también padezco la gastritis viera pero lo hace uno que ni no yo cuando estoy así yo no quiero comer nada de grasa nada un malestar pero yo tengo mis pastillas ahí buenísimas si va usted en bolsa me imagino que ya me muero una bananera usted que yo no aguanto sinceramente en mi como se llama yo yo había empezado me salí porque había agarrado una manita de consumir AM eso es malísimo si una vez que no había usted mejor me regresé para la casa y estaba les había un doctor con mi mamá para deshelar le comenté que era bueno porque yo había agarrado como tres meses de tomar AM día a día un hábito no igual que el raptor o sea tal vez de vez en cuando va para agarrar energía pero no de hacerlo como uso hábito si me dijo el de que me estaba dañando porque ese es como una droga es como una droga ajá es que a la vez lo causan daños a uno para el corazón dice si entonces mejor no me inyecté este trabillo de 5 mil me inyecté como 8 ustedes tratan la gracia pero si gracias a Dios dejé ese lo dejó no era de tanto que lo había agarrado como tres o dos pero bien afecta a nuestro cuerpo usted al menos yo nunca he probado nada no los he tomado para nada lo que yo hacía es no consumir todo porque no lo aguantaba saber no aguantaba pero la maña de uno usted le daba la mitad a los otros compañeros así ya la costumbre va para dejar más fuerzas ahí pero gracias a Dios no dejé ese fue hace como cuando tenía 18 años y ahorita gracias a Dios ya tengo como 7 años no probar ya que sabía que he estado consumiendo pero si me dañé con esa gastritis porque como le digo ahí aguanta hambre uno no come a tiempo hay veces que los robos se quedan en una larga distancia pero uno por no perder tiempo si puede incluso los capolabes también te miran que andas lejos usted se rebaña si meten presión allá es de correr si hombre ahí me dependió a mi si dice que la gastritis está por aguantar hambre y todo eso si porque yo también me dañé una vez me dañé en la cama eso es un cabrón usted le se admiró porque yo nunca yo durante que me juntaba con ella nunca me he enfermado que se diga gravedad ajá y que si sabe usted me empezó así toda la noche toda la noche pero que me hizo más solo porque voy a comer unos platos no fritos al aceite ajá y viera usted no sé da vómito eso da malestar como y cosas mal ay sí yo padezco de esos tres ja un día que comí pescado vine aquí ah el día que que si puede vine a grabar aquí y al llegar a la casa comí pescado me bañé fui fue un 9 de mayo estos días fue ay dios ya no aguante grabar mire que me queda acostada en una cama de rocibel ya y a echar las tripas pues ya no ya no y así pasó usted pase toda la noche y se asustó ella le llamó a mi mamá que que podría hacer conmigo yo le dije sacaba para el hospital que no aguanto le voy a dar nombres vamos a pasar la manera así o sea si estás acá en el hospital te van a internar y el dinero para ella hacer vuelta ajá pensé en mi niño porque igual si ella me llevan al hospital mi niño se queda si y yo como saber pero Damiancito ha sido mi prioridad ajá ah me imagino siempre pienso en él ya no dije allá no mejor no me he comprado unos jarabes de malos ajá malos o trillups ajá y ya se dio me calmó el dolor si puede estuve tomando sucracil es un polvito ajá eso es para la flora intestinal creo yo si bien fresco y ahí me controlé bastante y hasta hoy hace que hace cuando fue que no vine antier antier igual me agarró un dos retorcijones no me quito eso fue el retorcijón normal pero ya hoy si yo siento que fue la gastritis que se siente cuando es la gastritis y cuando es algo más porque es bien caliente que en la boca la estoma y me ha ardido feo va a ser si ay dios miro quiere ganar tu bulfredo las enfermedades quiere ganar hay que echarle ganas allá está el patojo mire ahí sabes el que hace mete un tubo saca otro prende el motor lo apaga pero pero el algo hace no el que se lo dejé a cargo ah vaya vaya a la gran ahí anda haciendo maniobras todo eso cortalos allá abajo volalo todo eso porque crece más y es pura espina para que queremos espina aunque ya quitamos para espinarnos y en necio ese palo a bosque siempre retoña y es un tronco ya porque ya no es palo palo completo completo el tronco está bien verde bueno mientras Jimmy está limpiando y cortando todo esto acá miren amigos ya en un momento va a venir Melanie hasta acá la mandamos a llamar con Rocío porque esta niña está inquieta por hacer algo y pues le vamos a dar la oportunidad esto también se va a ir se va a ir luego se va a cortar pues aquí todo lo que estaba acá entonces feliz día feliz día bendiciones Jimmy sigue aquí apodando cortando espinas cortando ramas y apodando